La noche es fría Lo que vendrá, lo que vendrá En mi sueño no deja de cantar Los tiempos son duros, pero hay que aguantar Lo que vendrá, lo que vendrá La rosa mística dejó su jardín Para encontrarte aquí La rosa mística dejó su jardín Para encontrarte aquí La rosa mística dejó su jardín Pero hay que aguantar Lo que vendrá Lo que vendrá Entre tú y yo Las palabras son de más El suave rocío Podría alabar Lo que vendrá Lo que vendrá La rosa mística dejó su jardín Para encontrarte aquí La rosa mística dejó su jardín Para encontrarte aquí La rosa mística dejó su jardín